Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarnos. Si les gusta la información y el contenido, no lo duden, suscríbanse. Arrancamos con la información del día porque se llegó el momento, el tercer informe del presidente Andrés Manuel, que será diferente. Se abre el zócalo por fin. Para los simpatizantes de la cuarta transformación, es momento de que el pueblo del que Tigre, del que tanto hemos hablado, refuerce. El apoyo a la cuarta transformación y al presidente, el repudio a la oposición y exhiban el hartazgo a los órganos autónomos, a Ciro Murayama, al Poder Judicial. De todo esto vamos a estar hablando porque sabemos que los medios chayoteros, si se llena el zócalo, si la convocatoria es tan grande, no van a hablar del tema. Y al contrario, si no va gente, van a señalar que el presidente no tiene la aprobación. Arrancamos con toda esa información, también con una iniciativa que está presentando el INE para que nos den prisión preventiva. Todos aquellos que tomemos las calles y nos manifestemos como laven. Surge otro frente opositor al presidente Obrador, ya no les funcionó. Frena, no les está funcionando el PRI en revés. Pues ahora surge otro, también con políticos carroñeros. Arrancamos con la información a ver el mensaje del presidente Obrador y dice lo siguiente. PRI presenta iniciativa para dictar prisión preventiva oficiosa a manifestantes. La diputada de Nuevo León, Marcela Guerra Castillo Federal, presentó la iniciativa en San Lázaro de reforma para instaurar la prisión preventiva a las personas que cierren las vías públicas. El argumento principal es que en los últimos meses se han registrado cierres arbitrarios e ilegales en vías de comunicación terrestre que afectan a la gente, al comercio y a la economía del país. Además, expuso que las manifestantes representan una afectación nacional, por lo que propuso agravar las penas para quienes lo realizan por un periodo prolongado, es decir, prisión preventiva oficiosa. Añadió que la Asociación de Industriales de Michoacán reportó pérdidas de 150 millones de pesos debido a los bloqueos en las vías terrestres gracias a la interrupción del traslado de mercancías. Y también señaló que caminos y puentes, empresas privadas estiman pérdidas por 7 mil millones de pesos. ¿Ven la incongruencia tan grande? Por lo regular, las personas que cierran las vías que se manifiestan en plazas son personas con bajos recursos. ¿Qué tal cuando se les dijo que había prisión preventiva oficiosa a los defraudadores del fisco? Lo primero que hicieron fue señalar que no y decir que se atentaba a los derechos humanos. He aquí porque ya no representan al pueblo mexicano. A unos sí, a otros no, dependiendo los intereses que representan. Vaya barbaridad que hubieran querido que pudieran haber metido al voto al presidente cuando se manifestaban en el Zócalo. Chequen a Gabriel Cuadríez Vital una declaración política de la coalición Vapor México entre el PRI en Redé en el sentido de impedir cualquier cambio constitucional de aquí al fin del gobierno del presidente. Daría certidumbre y cierta tranquilidad, acotaría a la autócrata y fortalecería a la coalición, señalando que no van a discutir nada que sea en beneficio del pueblo y que no venga de ellos en el Congreso de la Unión. Por eso tienen miedo de esta reunión ya en el Zócalo, porque de ahí podría organizarse el pueblo para defender la contrarreforma energética. Surge otro frente en contra de la Cuarta T. Madero lanza nuevo grupo opositor para enfrentar al presidente en el 2024. Se presentó en la Sociedad del Frente Cívico Nacional, un nuevo espacio político que formará y buscará enfrentar a la Cuarta T en las comisiones del 24 y presentará como la auténtica opción de centro izquierda, buscando captar decepcionados del movimiento de la Cuarta T. Impulsado por varios senadores y dirigentes políticos, además de activistas sociales y personajes ligados al mundo de la cultura y las letras. Pero chequen nada más, para empezar, Gustavo Madero, Roberto Gil Suar, una ratota de antaño, María Elena Morera y Fernando Belauzarán. ¿Cómo los ven? Cecilia Soto, también la excandidata presidencial del PT. ¿Será una alternativa plural e inclusiva, abierta y deliberante? ¿Cómo los ven? Incluso chequen aquí, ¿no? Lo que señalan, aparece este frente, aparece Emilio Álvarez y Casa, Beatriz Page, Gustavo Madero, Guadalupe Acosta Naranjo, entre otros. Tenemos dos años y medio para organizarnos, para poner este frente. Para ponernos enfrente, a la mitad del sexenio les decimos, sí, sí hay opción, sí hay propuesta. Porque no es que partamos de cero, cada quien tiene sus propias historias y trayectorias. Con mucha diversidad, con mucha pluralidad, con mucha tolerancia, vamos a sumarnos acá. Y tenemos seis meses para constituir el Frente Cívico Nacional. En estos seis meses vamos a viajar por todo el país. Y queremos ir articulando, ya tenemos unas direcciones de correo, vamos a ponerlas en pantalla. Para que sus aportes vayan llegando en estos meses y nos ayuden a difundirlo. Vamos a tener un correo que se llama Frente Cívico Nacional, ya lo tenemos, fcncausas. Fcncausas.gmail. Es muy fácil. Para que ustedes vayan haciendo los aportes para que podamos hacer este trabajo en causas. Pero, miren, déjenme dejarles una que estoy absolutamente cierto, en la que todas y todos tenemos nuestra gran causa. Pues ahí lo tienen, familia. Ustedes pueden observar cómo la oposición también se está peleando por la chuleta. Señala que van a recorrer la República. ¿Con qué dinero? ¿Quién pompó? Todo eso que van a realizar. Ojo y abusados con este tema, vamos a ver el discurso, el mensaje que nos da el presidente Obrador para este primero de diciembre a las cinco de la tarde en el Zócalo Capitalino. Vamos a congregarnos para no perder la costumbre en el Zócalo. O ya le andaba al presidente por estar con el pueblo mexicano para hacer sus discursos al frente de todos para informar a la Cuarta Transformación, a los simpatizantes, a los que estamos de pie en este movimiento. Vamos a escuchar. Amigas, amigos, les habla Andrés Manuel López Obrador. Les invito a participar el miércoles próximo. Nos vamos a congregar en el Zócalo de la Ciudad de México a las cinco de la tarde en el Zócalo Democrático de la Ciudad de México para el informe sobre lo organizado en estos tres años. Empecé así, diciéndoles amigas, amigos, les habla Andrés Manuel López Obrador, porque así convocábamos antes, por teléfono, cuando estábamos en la oposición. Y quise recordarlo, porque me llena de sentimientos. Más tarde eran volantes, pero después, como teníamos un listado de todos los simpatizantes de nuestro movimiento y los teléfonos, cada vez que nos íbamos a reunir aquí en el Zócalo, grababa yo un mensaje. Y muchos se deben de acordar que les llegaba al teléfono ese mensaje invitándolos a participar. Y hablábamos también de correr la voz. Ahora tenemos la posibilidad de invitar, de comunicarnos por este medio. Y, pues, con todo mi cariño, les invito a que nos acompañen. Va a ser, pues, una fiesta cívica y, además, combativa. Cumplimos tres años de estar luchando, enfrentando adversidades para lograr el propósito de transformar al país, acabar con la corrupción y que vivamos en un país más justo, más libre, más soberano, más democrático, más igualitario. Entonces, nos vemos el día primero de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México a las cinco de la tarde. Ahí lo tiene en familia la invitación del presidente Obrador. La oposición anda vuelta loca, señalando que se va a hacer proselitismo electoral a favor de Morena. Pura bladuría, como siempre, el que tenga la posibilidad de asistir. Ahí nos vemos. Si les gustó la información, ya lo saben, familia, suscríbanse a este canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos. Hasta la próxima.